Si hacemos un poco de memoria, ya por el mes de mayo, hace ya siete meses, cuando entregamos las 22 viviendas que estaban incluidas dentro de la sexta etapa del programa municipal de hábitat, anunciamos que en pocos días más íbamos a comenzar con una nueva etapa, la séptima en este caso, y que iba a tener un cambio y una nueva modalidad. Anunciamos oportunamente la construcción de 23 nuevas viviendas, de las cuales 13 van a estar ubicadas y están ubicadas ya con un avance bastante importante a la altura del techo, que bueno, la idea es cuando se normalice un poco la situación económica por la que estamos atravesando y podamos conseguir los materiales, la idea es poder continuar hasta la finalización. Como les decía, estas 13 viviendas están ubicadas sobre terrenos propiedad del municipio, sobre calle Gaminara y Saavedra, y habíamos anunciado que íbamos a realizar la construcción de 10 viviendas en la nueva operativa, que era de lote propio, y bueno, oportunamente lanzamos la inscripción, como se hacía habitualmente con el resto de las viviendas, para que aquellos sancarlinos que tuvieran su lote propio y quisieran participar de esta modalidad, lo pudieron hacer, hemos recibido a quienes a la postra resultaron los que conformaron y cumplieron con todos los requisitos, y hoy estamos aquí mostrando nuevamente con hechos que se comenzó con esta operativa, es la primera vivienda que se va a construir, que resultó del sorteo justamente que hemos realizado oportunamente, estableciendo el orden del 1 al 10, y bueno, en este caso estamos hoy aquí en nuestra ciudad, en la esquina de 1 de Mayo y Moreno, en el lote propiedad de Fernando Petroceri, que está aquí a mi lado, que es el primero de los adjudicatarios de esta nueva operatoria, que para nosotros es importante, es muy satisfactorio poder también cumplir de esta manera, y poder tratar de ir logrando de a poco el déficit habitacional que tenemos, y también dando una ayuda importante, porque hoy construir una vivienda es muy costosa, sobre todo en la situación en la que estamos, y bueno, creíamos que esto era una manera más de colaborar, y yo creo que para quienes van a resultar beneficiarios de la construcción de esta vivienda, que son de la misma modalidad, después Gaby seguramente podrá ir más a la cuestión técnica, que son similares a la que estamos construyendo, y le da la posibilidad, en este caso a Fernando, de poder tener su vivienda en su propio terreno, con la construcción a través de este programa, que es el programa municipal de hábitos. Bien, Gabriela, esta vivienda, como decía el intendente, tiene las mismas características que el último plan que se hicieron, o como bien se comentó alguna vez, a medida de que se van haciendo viviendas, se va aprendiendo un poco y se le van modificando algunas cosas. Sí, buen día. Sí, la tipología es la misma, van a tener las mismas cosas que las otras viviendas, lo único que acá se tiene en cuenta por ahí es la ubicación de acuerdo a cada lote, y se van adaptando, pero en términos generales son iguales, tienen la misma cantidad de cosas, pisos, cielorrasos, aberturas, todas similares. Bien, se hace con el mismo presupuesto, digamos. Se hace con el mismo, exacto, con el mismo prototipo, obviamente adaptado a este terreno, pero básicamente es igual. Bueno, vamos a dialogar entonces un poco con el propietario, imagino que una buena posibilidad, porque a veces sucede que se llega al lote, y después, como bien dice el intendente, el tema de la construcción se hace cuesta arriba, y esta es una buena posibilidad que ahora también tienen los sancarlinos, ¿no? La verdad que sí, bueno, todavía me cuesta caer, ¿no? Yo voy a estar en mi propia casa, y bueno, tal cual como decía, hace mucho tiempo que tengo lote, ¿no es cierto? Y bueno, se me presentó esta oportunidad, justo al principio de este año estaba volando posibilidad de construir, y empezar a hacer algo en mi lote, y bueno, la situación se va complicando cada vez más, así que esta inscripción que abrió la municipalidad ha sido una oportunidad única, digamos, para mí, también para los demás vecinos que se notaron. Muy bien. Intendente, ¿está cerrado ya lo que es la inscripción para esta modalidad? ¿Se espera a una nueva etapa de vivienda? ¿O aquellas personas que por ahí tienen un lote y dicen, bueno, van viendo cómo se construye esta, ya pueden consultar en el municipio? No, lo que está claro es que nosotros la abrimos oportunamente para poder tener también un parámetro de la cantidad de viviendas que teníamos con posibilidad de construir. Se llevó a la cantidad que estaba establecida, y hoy esa inscripción está abierta y se irá evaluando sobre la marcha que cumplan con los requisitos que obviamente también tuvieron que cumplir quienes hoy son adjudicatarios para poder formar parte de este programa. La idea es que esto se pueda continuar, que se pueda mantener. Sabemos que estamos en una situación muy complicada. Lo que se viene, no podemos abstraernos de lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo a nivel provincial y a nivel nacional, y está claro que aquí en San Carlos Centro estamos en una situación que no nos podemos abstraer para nada, porque dependemos de muchas cuestiones, en este caso de materiales, que eso es lo que también va generando la posibilidad de que se pueda avanzar más rápido o no en cuanto a la finalización y al plazo de ejecución, en cuanto al costo y al presupuesto que va a llevar adelante esta construcción. Y si me permiten, hoy tal vez hablar de un valor de cuánto insumiría una inversión para llevar adelante una casa, sería hasta una falta de respeto por todo lo que estamos atravesando, porque no hay una cuestión que sea muy firme y que diga, bueno, hoy es esto y vale esto y nosotros podemos trabajar con ese valor. Acá hay precios que se modifican diariamente. Gaby, que está permanentemente con el tema de presupuesto y de materiales, es algo que asombra la lista de precios prácticamente por día o a cada 3-4 días, con suerte de una semana para otra. Entonces hoy se nos hace muy difícil por ahí hablar de un número fijo. Y yo quisiera que me permitan, por eso me lo quise traer anotado, para no errar en cuanto al dato, que es un dato preciso, que eso mata cualquier otro tipo de relato. Y acá estamos hablando de cuestiones certeras para que ustedes puedan ver el costo, que puedan ver sobre todo y valorar, eso es lo más importante, el esfuerzo que está haciendo el municipio para poder sostener y que se pueda continuar con este programa municipal de hábitat. No solamente en la modalidad tradicional, sino en esta nueva que estamos comenzando o que de una manera formal y un puntampié estamos haciendo hoy. Las primeras viviendas que se entregaron a través de este programa municipal de hábitat, que son las que están muy cerquita de acá, prácticamente vecina Lizy, que hoy no tuvo que moverse mucho para venir a hacer la nota, se entregaron allá por diciembre del 2017. Es decir, que estamos hablando de hace 6 años atrás. El valor de la bolsa de cemento, algo común para la construcción en aquel momento, costaba 190 pesos. 190 pesos. Hoy, esa misma bolsa, promediando los precios, porque hay precios totalmente dispares, tiene un costo de 6.800 pesos. Es decir, que se multiplicó exactamente por 36 veces, en 6 años. Las cuotas de las viviendas que entregamos dentro del programa municipal de hábitat se ajustan de acuerdo al índice del salario mínimo vital y móvil. En diciembre del 2017, es decir, hace 6 años, el salario mínimo vital y móvil era de 8.860 pesos. Hoy es de 156.000 pesos. Es decir, que se multiplicó 18 veces. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que si el costo de la cuota, el valor de la cuota, se manejaría de acuerdo al incremento del índice de la construcción, hoy exactamente quienes están viviendo en casas, en viviendas, justamente, dentro del programa municipal de hábitat, estarían pagando el valor de la cuota exactamente el doble de lo que tendría que valer. Y eso es lo que yo quiero demostrar y el valor y el gran sacrificio que está haciendo el municipio para poder sostener este programa. Porque también se le puede sumar a todo esto que yo le estoy diciendo, que el salario mínimo vital y móvil en los últimos cinco meses ha sufrido un incremento en su porcentaje altísimo. Lo cual iba a ser muy duro el golpe de saltar de un mes a otro con el valor de la cuota. Entonces, lo que estamos haciendo es prorrateándolo mes a mes durante los últimos cinco meses para que el incremento del valor de la cuota que tenga que percibir cada uno de los beneficiarios de este programa no sea tan costoso, que no sea tan duro y que se pueda abonar. Hoy, para que tengamos en cuenta el valor de una cuota de una vivienda o de un dormitorio está aproximadamente a los 45.000 pesos. Imaginémonos que si el municipio no estaría haciendo este aporte o este sacrificio, este esfuerzo en lo económico que no es menor, hoy tendrían que estar pagando si nos guiamos por el índice de la construcción el doble. Entonces, eso es lo que también es importante que podamos destacar porque tal vez no se tiene conciencia. Yo, lo que hablábamos con Fernando y con el resto de quienes estaban el día del sorteo, tenemos que valorar esto que está haciendo la municipalidad porque no en todos los lugares está la posibilidad de que hoy una municipalidad pueda construir vivienda para personas que tienen su lote de esta modalidad y con el costo que puede llegar a insumir. Entonces, eso también es lo que tenemos que destacar y ojalá que sean acciones que se puedan mantener. Estas son las políticas de Estado de las que hablamos nosotros como otras tantas. Podríamos hablar minutos y minutos de distintas acciones que se están llevando adelante desde el municipio y que tal vez la gente lo toma como algo común. ¿Cómo no se va a acertar o cual cosa? Y no es común que se hagan muchas de las acciones, hechos u obras que estamos haciendo nosotros y eso es lo que por ahí buscamos a que la gente tome conciencia. Por eso me tomé el atrevimiento de dar estos datos que, como digo, el dato mata relato. Estos son datos certeros. Podemos haberlo visto. Esto en el día de ayer lo estuvimos viendo. Para dar el dato certero, vimos cuánto valía la bolsa de cemento hace seis años, lo que vale hoy, cuál era el salario mínimo vital y móvil de hace seis años y cuál es hoy. Y en base a eso, el dato creo que es más que contundente y más que transparente y cierto del gran esfuerzo que está haciendo el municipio para poder sostener y poder continuar con este programa municipal de agua. Intendente, teniendo en cuenta justamente la situación actual económica, ¿hay algún índice, digamos, de morosidad en cuanto al pago, digamos, de los planes que ya están ejecutadas en las viviendas? ¿Hay algún vecino que se ha acercado a decir, bueno, no se puede pagar el plan? No, gracias a Dios estamos teniendo buena respuesta por parte de los vecinos que son hoy beneficiarios del programa municipal de hábitat. Hay algunos casos puntuales, pero que son solucionados a la brevedad. No es que se genera ninguna cuestión rara, incluso hasta el vecino viene y se acerca y plantea una cuestión que es tal vez demorar unos días más a la fecha del pago, pero están todos pagando en tiempo y forma, que eso también es importante porque lo que siempre decimos es parte de lo que nos ayuda a mover la rueda. En aquel momento cuando hablamos, creo que en el último programa municipal de hábitat que inauguramos en la sexta etapa, habíamos hablado de que nosotros con el recupero de las cuotas podemos llegar a construir en aquel momento, habría que sentar a hacer un número fino hoy, dos viviendas en el año y estamos construyendo 22, ahora comenzamos con 13, entonces es muy importante el esfuerzo que hace el municipio, también destacar que todos los materiales se compran en comercios de la localidad, la mano de obra es de aquí de nuestra ciudad, también que eso también es un movimiento importante desde lo económico que está aquí, entonces seguiremos trabajando también, sabemos que hoy el valor de la cuota que están pagando a lo que yo decía es claramente inferior a lo que puede estar saliendo cualquier alquiler y hoy estás pagando este valor por algo que va a ser tuyo de aquí a toda la vida, entonces también eso es de destacar que más allá de algunos casos puntuales en el grueso, en su mayoría, se está cumpliendo en tiempo y forma con el pago de las cuotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!